¡Hey buenas! ¿Qué tal? Aquí TheRack52 en un nuevo vídeo para el canal y en el día de hoy seguimos con este God of War Ragnarok Valhalla. Seguimos justo donde lo dejamos en el anterior capítulo, justo después de... bueno, no lo quiero decir yo. Yo no lo voy a decir, pero como sé que lo vais a decir vosotros, pues después de morir de una forma bastante ridícula, la verdad es que de momento en el Valhalla vamos avanzando bien, no se nos está complicando mucho la cosa, pero en el momento más fácil, porque eran simples drogos, no era aquello que digas no, es un troll de siete cabezas, pues ahí la palmé, porque me quedé a rincón en un sitio y pues la palmé y ahora tenemos que volver a empezar de cero en nuestra andadura por el Valhalla. Vale familia, así que vamos a darle no sin antes, recordaros que si por casualidad sigue viva la maratón, que no sé si es el caso, porque yo estoy grabando esto con antelación, como ya sabéis recordaros que 8 likes y 6 comentarios, creo que esa era la cifra, no lo he mirado y lo tendría que haber mirado antes de empezar el vídeo. Si no es esa la cifra habréis visto pues la corrección en pantalla y si es esa la cifra pues 8 likes y 6 comentarios y mañana mismo tenéis un nuevo vídeo de este God of War, Ragnarok, Valhalla en el canal. Vale familia, así que vamos allá, vamos a hablar primero con Sigrun antes de entrar, a ver si nos puede dar algún consejito, ¿no? Como no te arrincones contra tres drogos, ¿no? Por ejemplo, creo que puede ser un buen consejo. Ah, no, es verdad que Freya se ha ido. Como sabes, ahora tiene muchas responsabilidades. Establecer un nuevo órgano de gobierno para los reinos no es tarea sencilla. Hay que encontrar y reclutar a los líderes, negociar cómo se compartirá el poder. Seguro que preferiría estar aquí, pero por ahora tendrás que apañarte con nosotras tres. ¿Qué pies más raros tiene, no? ¿Son serpientes? Son como... Creo que son cabezas de serpientes, tío. Y eso como en los colmillos, las dos cositas que se les salen. Son raras, pero a la vez están guapas. ¡Vamos allá! Segundo intento. Vale familia, recordad que como os comenté en el anterior capítulo... Sí, espera. Ay, que creo que está un poquito descentrado. Recordad que como os comenté en el anterior capítulo, esto lo vamos a hacer de prueba, ¿no? Si vemos que no hay ningún diálogo nuevo ni nada, pues a partir de ahora, cada vez que muera, cortaré. No sé si cortaré del todo o simplemente cortaré las partes que no sean interesantes y las partes que sean interesantes o sean graciosas, así que las pondré en el vídeo. No sé, no sé cómo lo... Tendría que haber matado a este, pero bueno, lo pasé. No sé realmente cómo haré esta run. Toma, vale, genial. De momento no me han tocado, hay que mantenernos así, vale. ¿Qué me vas a dar para decir? Senda de arma, ¿no? Ahí está. Eh, destrozo caótico. Es que me gustan más las espadas del... Las espadas del caos que el hacha. O sea, prefiero que me vayan dando ventaja para las espadas del caos. Aunque solo estoy utilizando el hacha, tío. Se acabó, se acabó el utilizar el hacha. Vamos a enfrentarnos aquí a nuestros miedos, joder. Vale. Ahí está, genial. Hola. Vale. Bueno, contra esto es mejor el hacha, que son robos de fuego. Como que me está flanqueando, ahí está. Claro, porque tú rackla de utilizar el escudo nunca sabes, ¿no? Me ha llevado, ¿no? Vale, no. Vale, pues no, no. Pensaba que me iba a dar el golpe, eh. O sea, donde está el anim... O donde está el anim... O donde está el animación, pensaba que me iba a llevar el golpe, pero no ha sido el caso. Así que guay. Ok. Vale. Parece que no está habiendo ningún... A ver. Ida del tártaro. Es que como los dos tienen el mismo daño, pues quiero ver la que más me convence por vídeo. Castigo de Hades. Me gusta más esta. Ok. Eh... Lo que os estaba comentando, de momento parece que no hay ningún comentario nuevo de Mimir ni nada. En plan, esto me suena. Creo que ya lo hemos visto. Ni nada de eso. Así que me parece que a partir de ahora voy a ir cortando las cositas. O sea, si vuelvo a morir, lo cortaré y no lo veréis para que no se os haga muy monótono. Porque sí que es verdad que se os puede hacer un poquito... ¿Cuántos secos tengo? A ver si me puedo comprar algo, ¿no? Eh... ¿Dónde me salen los que tengo? Ah, vale. Aquí 84. No me sirve de nada. Además me daría bendición de suerte. Mejora me parece que tampoco me va a llegar. Por aquí no había nada. A ver, que no haya ningún cofre de estos que te dan divisa o algo así. Que la divisa no se viene bien... ¡Ah! La divisa a lo mejor es para negociar fuera, ¿no? Cuando Mimir le dice, quizá podamos negociar con el Valhalla y tal. Vale. Ok. ¿Y por qué tengo las puertas ahora? No me jodas. Los símbolos de las entradas indican lo que encontrarás tras ellas. Y pueden ayudarte a realizar tu elección. Abre el menú y pulsa L3 para acceder a la vista general de símbolos. Vale. Info. Ayuda con los símbolos. Vale. Eh, teníamos... El glifo de arma, no puede ser. O glifo de ataque rónico. A ver, espera. Tenemos este y ese. Vale. Pues no he acertado con ninguno de los dos. Vale. Tenía... ¿Qué era, tío? Lo otro. Se me acabo de olvidar. Creo que era glifo mixto. Mezcla de todos los tipos de glifos y ecos efímeros. Recurso temporal que puedes intercambiar en las tablas de refuerzo para mejorar tu... Vale. Bueno, sí. Ya sabemos lo que son los ecos efímeros. No. No son glifos mixtos, eh. Creo que es glifo de ataque rónico. Puede ser. Esa forma es glifo de ataque rónico, ¿no? Sí. Bueno, no. Es que ya tengo un ataque rónico. Imagino que ecos vamos a encontrar igualmente. Por ejemplo... Ahí está. Vale. Esto de ecos efímeros me recuerda un poco a las almas, ¿no? De... De Bloodborne, por ejemplo. Hola. No, no lo marques que después la lías tú al marcarlas. Vení aquí. ¡Toma! Vale. Vale, uno fuera. No, que explota, que explota. ¿Le harás daño? ¡Oh, no! Mierda. Vale. Eso sí, una liada. Recordad que tenemos que avanzar lo máximo que podamos sin que nos golpeen. Me están flanqueando todo el rato, tío. Vale, buena. Vale, ahora os tengo aquí a los dos. Vale, buena. No más por el culo. No más por el culo porque me están flanqueando los dos y no me está gustando esto. No porque me fueran a matar. Porque no me iban a debitar. Pero sí porque me pudieran quitar bastante vida. En plan, para lo que queda de run. Y no me apetecía nada. Así que utilizamos la ira. Nos la jugamos y ya está. Vale. Fulgor de Helios o Devastación de las... Bueno, me parece que voy a pillar Devastación de las Furias, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga, colega? O sea... Lo siento, Helios, pero... Ni punto de comparación con lo que me ofrecen las Furias. Vale. ¿Por qué no hablamos de la imagen tuya en el santuario que seguimos viendo? Vale, vale, pues sigue comentarios. Valhalla sigue sacándola de tu cabeza. Debe de tener algún significado para ti. ¿No será que la idea de que te amen y respeten es un poquito mejor que la alternativa? Escúchame. Y esto no lo digo porque sea el hombre más inteligente del mundo. Vale, no quiero cortar el diálogo. ¿No crees que unirte al consejo de Freya podría encarrilarte en esa dirección y llevarte por ese camino? Sería un mal motivo para aceptar. La ambición es un veneno. La ambición es un veneno. Yo creo que al final Clotón va a terminar aceptando. Pero es que... Bueno, no. Creo que no. Yo apuesto porque no aceptara. Porque si se ha confirmado que habrá nuevos gol... A ver, que sí, que puedes dejarlo con Atreus y finalizar aquí la historia de Kratos. Que se quede gobernando los nueve reinos. Pero si Kratos ya se establece como protector y gobernador de los nueve reinos... Joder, pica mucho la espalda, tío. Si ya Kratos se queda como gobernador y protector de los nueve reinos... ¿Qué cosa le motivaría a irse a otro reino? O sea, a otra mitología a luchar, ¿no? Porque teóricamente me parece que se confirmó. O sea, no es oficial, pero me parece que... A no ser que en este DLC sí que te lo expliquen, ¿no? Al final de este DLC, pero me parece que es extraoficial. Extraoficial, no es oficial del todo, que sí que va a haber otro God of War, ¿no? Entonces, no sé... Yo apostaría porque no... Porque no va a aceptar. Pero bueno, a ver, este triángulo, ¿qué es? A ver... Vale, elifo de estadísticas. Mejora de estadísticas principales. Fuerza de defensa, esto me pudo interesar. Y esto que me ofrece... No, espera, ¿cuál era? Vale. ¿Cuál es? Ah, vale. Elifo de ventaja. Habilidades únicas de combate y juego. Me voy a meter en otro. Porque si me da defensa... Mientras bloqueas, recibirás menos daño de los ataques por detrás y de los que no se pueden bloquear. Prefiero a los que me he mejorado las estadísticas, ¿eh? Me podría haber metido una carga de ira también, ahora que lo pienso. Pero bueno, ya... Vale, aquí es donde está el... Hostias. Los enemigos van cambiando. Hostios, estoy... No, 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 no. Por todas partes. No me mola nada, no me mola nada esto. No me acuerdo de cómo enfrentarme a este bicho. Vale. Voy a tirarle brazo a tu... Vale, se está quemando. Es que eso... Eso no lo puedo... O sea, no lo puedo parar con el escudo. ¿Qué tengo que hacer, esquivar? Hija de puta, me está conectando. Vale. Uf. Que no te den, que no te den, que no te den que la liamos, ¿eh? ¿Ves? Es que te rodean, tío. ¿Cómo paro eso? Porque además era ataque rojo. Y cuando era ataque rojo no se podía parar. A ver, a ver, a ver. Porque me parece que se me está conectando el asunto. Cosa mala, ¿eh? Vale, dale, dale con esto porque es que si no la liamos. Enhorabuena. Hay que cargarse... Hay que cargarse al bicho esto, tío. A la aparición esta. Porque si no... ¿Dónde está? No me lo puedo creer que me vaya a matar, ¿eh? Es que me mata, ¿eh? Me mata, me mata. No las tengo todas conmigo, ¿eh? Vale. Una menos. No las tengo todas conmigo en absoluto. Dale, dale, dale a esta. Dale a esta hija de puta. Fuera. Vale. Algo salgo. A este le podría haber parado con el escudo, pero bueno, algo salgo. Parece que solo me queda esta. Parece que voy a sobrevivir, pero... Ojito, ¿eh? Ojito porque se nos están complicando las cosas... Con la tontería, ¿eh? Dime que hay carga de salud por aquí o algo, tío. Oh, gracias. Vale. No me la completa del todo, pero me la completa. Cargo salgo. A ver, que no me den aquí ecos fuera de algún casual. Que hay una piedra de salud escondida. Tío, prefería a los enemigos que me salieron la primera vez que vine aquí, ¿eh? O sea, la segunda vez que vine aquí, pero el primer intento... No sé si me estoy explicando. O sea, prefiero mil veces a esa especie de troll o de hechiceros... Gordo que... Que vi en la primera vez, que no... Ahora vamos a pillar este. ¿Fuerza y suerte o fuerza? Mil veces. La suerte me apela un poco, la verdad. Eh, vale, sí. Vamos. Ahora sí que me parece que me voy a meter... Voy a utilizar los ecos en... En carga de salud, ¿eh? En carga de salud y de ira. Tienes razón. La ambición puede ser un motivo venenoso, pero lo que ambicionas es ayudar a la gente y no la gloria. Quieres hacer del mundo un lugar mejor y más seguro. Quizá esa imagen tuya es un símbolo de tu deseo de recorrer una senda más justa. Una pequeña señal del Valhalla. Seguro que aceptar la oferta de Freya es lo mejor para mí o para los reinos. Creo que estamos aquí para asegurarnos de ello. Hay que descubrir quién le invitó. Eso es importante. ¿Dónde está aquí la... Ah, no. Estaba arriba, ¿no? La tablilla de los ecos aquí. A ver. Aquí está. Vale. Vale. Aquí también tengo una elección. Más ecos. Genial. Dame divisas. Me pareció que saltaba como algo verde, ¿sabes? En plan carga de salud. Vale. Por aquí no había nada. Vamos a sumarnos, pero... Este estaba bloqueado. Ok. Vale. Tenemos esta. Y tenemos esa. Vale. Glifo de arma, bonificaciones de armas o habilidades de arma específica o glifo de ataque rúmico. Es que ya estoy bien con los ataques rúmicos que tengo, ¿eh? Voy a meter esto. Una carga de ira. Y si me sobra... A ver qué me ofreces. ¿Qué me ofreces? Bendición de defensa. Antes que mejorar... No, 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 perdón, perdón, perdón. Sí. Quizá... Me estaréis viendo y estaréis diciendo... Tío, este tío es tonto. Está gastando los ecos a... A... A la... ¿Sabes? Que lo está gastando a lo loco. Pero yo creo que no. ¡No! ¡Esta no quería! O sí que quería. No, tío. Me he tirado aquí sin pensar. ¡Viva, chaval! Vale. ¡Buenísima! He hecho la envolvente, chaval. Hostia, ojo con este, ¿eh? Ojo con este bicho. Y tenemos uno detrás, ¿eh? Vamos a sacar... Vale, no, es que aquí es mejor con el hacha, tío. Estos son de fuego. Vale. Ahora digo... ¿Qué tal? Espérate, que tenemos aquí una piedra que me interesará. Tirarle ahí. Genial. ¡No, fuck! ¿Estás bien, hermano? Vale, a ver. No. Mierda, ahí no era momento de cargar el hacha. Aquí sí. Bueno. Tengo que cargar a ese. Le daño ahí. Vale, uno menos. Vale. Otro más, ¿en serio? Vale, pues mira, uno menos. No me jodas, que este es de los que tira fuego. Vale. Este es de los que le gusta lanzar. Vale, tíramelo. Me ha acercado mucho, me parece. No me lo puedo creer. ¿Cómo no he esquivado eso, tío? ¿Por qué me parió? ¿Por qué me está costando tanto, tío? No entiendo por qué me está costando tanto este intento. Espera aquí, chavarín. Me has inflado los huevos. Toma. ¡Oh, qué guapo eso! No sabía que lo podía hacer. ¡No! ¡Hijo de puta! Hostia, esa ha sido muy cerda, eh, tío. Tirármela mientras estaba subiendo, tío. Esa ha sido muy cerda, tío. Iros preparando familia, porque me parece que... Hoy no vemos otra visión. Vale, tenemos. Espera, esto que no lo vamos a meter. Que no lo podemos meter sí o sí. Baja para el día de surto y obtener un aumento de fuerza y poder. Rony con cada impacto de las espadas. ¿No me interesa más? Vale, entonces aquí tenemos la calavera. ¿Y tenemos otra o solo tenemos la calavera? Solo tenemos la calavera, ¿no? Ok. Ok. Ok, bro. Vale. Ya van dos peleas seguidas. Las exigencias del Valhalla aumentan. Derrota al elegido del Valhalla. Ah, vale, 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 vale. Esto es el final, eh. O sea, si me cargo esto voy a poder ver... Polla. Una polla me lo cargo. No, 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 no. No te digo aquí, ¿no? Si me cargo esto, familia... No, 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 es que me coño, me coño, me coño, son muy rápidos. Liada, familia. Liada, ¿eh? Buah, buah, estoy fatal, oye. Estoy jugando muy mal, tío. Si yo todavía no lo hice tan mal. Eso sí que es verdad. Nos hemos adentrado más porque hemos llegado al boss final, por así decirlo. Antes de seguir con las alucinaciones de Kratos. Bueno, alucinaciones no, sino visiones. Vale. Es que quizás sí que tendría que negociar con el Valhalla y hacer las divisas. ¿Qué ventaja sería útil? Vale, a ver. No olvides gastar algo de lo que hayas ganado. Recuerda que el Valhalla espera que negocies. Quizás por eso la he cagado. No olvides un poco el camino. Selecciona la ira espartana replanteciente para recibir recompensas adicionales en el siguiente intento. Tengo que la victoria en un encuentro de los reinos inferiores con la ira espartana a valer equipada. Pues me meto esto. Selecciona el escudo, vale. Pues vamos allá. Ok, vale. ¿Me dices algo nuevo? Recuerda Kratos, cuanto más te adentres en el Valhalla, mayor será el peligro. Y no me refiero solo al físico. Lo entiendo. Al menos mola, familia. Creo que os molará la serie. Al final no voy a hacer cortes, porque sí que es verdad que Mimir va hablando y tal. Y también porque si hago cortes la serie se va a quedar en tres capítulos. Entonces. Pero lo que mola de este juego. O sea, de este DLC. Es que claro. Estás ahorrado con balón. Entonces eso, pues, le da un poco de dinamismo al asunto y hace que nos aburráis. ¿Vale? Ah, qué lástima. Ahí está, fuera. Ok, bro. Vale. Qué senda de armas me das ahora. Es que voy con las espadas del caos, tío. A muerte con las espadas del caos siempre. Lo siento mucho. Quizá debería probar la lanza, porque nunca le doy una oportunidad a la lanza en este DLC. De seguir una senda de la lanza, pero bueno. Venga, va. Si muero ahora, le doy una oportunidad a la lanza. ¿Dónde vas tú? Enfilado. En este paro. Se la pela, eh, tío. Van tan drogaos. Que si les das un golpe, mientras ellos van a atacarse, la pela. O sea, no frena el ataque. La por el culo. Fua, toma la bestia. Mira, tiene tres de daño, chaval. Sí, creo que sí, eh. Sí. Toma la bestia. Ok, bro. Vamos allá. Hoy mi meta, familia, es ver otra visión, eh. O sea, si no vemos otra visión, para mí es un fracaso. Antes no hemos visto a Asgard. Y ahora sí que lo hemos visto, tío. Va cambiando, obviamente. Vamos, es un road light. Vale. Ecos ahora mismo no tendremos nada. No tenemos suficiente, así que no merece la pena. Y tenemos para elegir... Esta o esa. Vale, ecos o... Que no me acuerdo nunca. Bonificaciones de armas. Que te va por aquí. Porque ecos podemos ir pillando. Que de hecho voy a buscar... Aquí tengo uno. Vale. A ver si por aquí hay más. Aquí lo que hay es divisas. No entiendo para qué son las divisas entonces, eh. Porque a no ser que no me haya dado cuenta, no me ha costado el cambiar de... Bueno, es que no sé a qué se refiere con negociar con el Valhalla. A lo mejor a negociar con el Valhalla se refiere a las... A las otras tablillas que hay allí cuando mueres. No lo sé. Vale. Nada. Vale. Ok. Pues vamos para allá. A ver si nos cuenta esto. Las zumbas estas, tío. La polla, la polla, eh. Calma, calma, tía. Toma. Hostia, 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 la zumba esta, tío. Hostia, la zumba esta me jode la run, eh. Hostia, cincuera. Buena. 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 Aunque me ha llevado. Vale, cárgate a esto, aunque sea. Ahora que me parió, pero si es que no hago nada de daño, tío. Supongo que es por la dificultad que tengo, ¿no? Supongo que es por la dificultad que tengo porque no hago nada de daño, tío. Mira, eh. Voy a tener que bajar en la dificultad, pero sí, por qué. ¿Para qué sirve un escudo si no lo vas a usar? No lo sé, no lo sé. No lo estoy usando, lo siento. Cárgate a esto sin que te toque, por favor, te lo pido. Fuera, 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 fuera. La madre que me parió. La madre que me parió. Trae pa' acá. Menos mal que tenía la carga de salud, ¿eh? Si no la hubiera palmado. Porque se me había olvidado y pensaba que todavía tenía la ira que hacía el ataque, ¿sabes? El ataque especial que iba directa por una, tío. Menos mal. Aportar los espados, utilizarse la garra a tu vida con un enemigo RT. Cargar la tirada a Flamígero. Me da miedo el hecho del tema de los elfos, tío. Son muy rápidos, muy ágiles. No sé cómo lo voy a hacer. Hace solo unos días te recibió con muchas ganas. ¿Qué ha cambiado? Ah, no finjas interés en mi vida romántica, hermano. Tengo interés. Y estás esquivando la pregunta. ¿Qué ocurrió? Pues, cuando me dejaste en su casa la otra noche, Sigrun me preparó un pudín de zarzamoras y abelianas. Ya no puedo comer así. Le dijiste que no le gustaba. O sea, que no te gustaba. ¿Y? Eso es todo, la verdad. Tiene que haber algo más. Sí, la verdad es que a mí no me engañas vivir. Por el hecho de que no puedas comer, no se va a pagar. O sí. O no, o sí. O no. Vale, tenemos ecos y tenemos... Es que siempre que tenga la opción de elegir ecos, voy a elegir la otra. Bueno, no, voy a coger ecos, que ahora los voy a necesitar. Para meterme carga de salud, para meterme carga de ira. Lo siento mucho, colega, pero voy a por ecos. Para empezar me voy a meter aquí. Carga de salud. Carga de ira. Vale. Y no me queda nada. Vale. Voy a por ecos, ¿eh? Tampoco sé cuánto te dan, porque a lo mejor sí que te renta, ¿eh? Meterte aquí, porque a lo mejor te dan 200 ecos, ¿eh? No lo sé, a lo mejor... A ver, a ver, a ver, que no acabo de salir y ya me estoy... Hostia, no he salido. A ver, a ver, a ver, a ver. No, mejor es. ¡Atención, por arriba! En serio, en serio, en serio, en serio. Pero si te he bloqueado. ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué está pasando tú, tú, tú? Me estoy rayando, que flipas, ¿eh? Me estoy rayando, ¿eh? Fuera. ¡Flanco izquierdo! Vale. A ver. Bueno. Me voy a meter esto, porque no me fío una mierda. ¡Buena! ¿Otra vez la poseí o una? Hostia, qué pesadas tú. ¡Oh, la palmo, la palmo, la palmo! ¡Cien por ciento! Todavía no se ha recargado, en serio. ¡Qué traje, mi hermano! Tengo una menos. ¡Coma, chaval! ¿Pero por qué ha tardado tanto, tío? Es que no entiendo. O sea, ha parado el ataque y ha hecho así, como para hacer el ataque y de repente ha tardado un montón y ha hecho así, tío. No tiene que hacer el contraataque si lo paras en el momento justo. No me está gustando esto, familia. ¡Calla, Mimi! Bueno. Ahí he sido, borde. Pido disculpas, Mimi, porque te mando a callar. A ver, vamos a mirar esto, tú. Ve al marcador de tareas para aceptar nuevas tareas y recoger las recompensas de las tareas que hayas completadas. El marcador ofrece tareas en ciclo que puede repetir de forma aleatoria. Así que échale un vistazo a la mano. No voy a hacer cosas secundarias. Yo lo que quiero es negociar con el Valhalla, que no sé cómo se negociará con el Valhalla. Aquí. ¿Pero crees que negociar con el Valhalla podría darnos cierta ventaja? Vale. Vale. Aumenta la salud máxima. ¡Claaaaro, amigo! ¡Claaaaro, amigo! Voy a ir mejorándome hasta que se me agoten. ¡Salud! Pues es que tenemos un montón ahora, claro. Espérate, ¿qué es lo otro? Estadísticas. ¡Uh! Fuerza, 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 fuerza. Fuerza y defensa. Y fuerza, fuerza. Es que no quito nada. Es que no quito absolutamente nada, tío. Vale. Vale. Ahí está. He hablado. Ah, no, espera. ¿Me puedo meter otra más de ira? ¿Y defensa? Oh. Venga, va. Venga, va. Quizá debería haberme metido vitalidad, ¿eh? Vale, ahora la cosa cambia. A ver si la fuerza se nota. La era no me ha gustado, la mierda. O sea, me ha ayudado, pero me parece... Ah, no, espera. De furia. Vale. Sigrun, reconozco que el Valhalla no es como me lo había imaginado. Lo que estáis viendo solo es una pequeña parte, que es independiente y no está conectada con el resto. En el resto del Valhalla hay zonas más grandes donde residen los muertos, donde hacen vida social, juegan, beben, luchan. Pero cada uno se debe ganar el derecho de unirse a sus camaradas caídos. Los recién llegados deben afrontar un lance. Una versión propia y personalizada de lo que estáis haciendo. Se supone que ayuda a los muertos a procesar las vidas que vivieron. Quienes sean dignos y hayan logrado poner fin a sus asuntos pendientes, pueden seguir avanzando. Quienes sean incapaces de encontrar solución a su vida, quedan atrapados para siempre en su Valhalla personal. Algunos prefieren seguir luchando aquí. Vale. Vamos a hacer otro intento. Y a ver si esta vez no sale. Vamos allá. Sí, sí que se nota, sí. Sí que se nota la fuerza, sí. Ahora quito mucho más. Mucho más. Es que antes no quitaba nada. No quitaba absolutamente nada. Me quitaba mucho. Ahora me quitaron menos, tengo más salud. Ahora se... Esta yo creo que... Vale, vuelve con Gunner. Vale. Ok. Vamos a probar el hacha. En este vídeo he hecho dos con las espadas del caos y ya hemos visto cómo me ha ido. Vale. Vamos allá. Hola. Es que es una locura. Ahora sí, tío. Ahora sí, tío. Es que es un destrozo ahora. Ahora es un destrozo. Que a lo mejor para el enemigo final sufro, pero ahora en estos iniciales es un destrozo. El linto de Zammur. Si es que mira el daño que quita. O sea, las potencias de daño que tiene. Si es que... Vamos a ver. Tú dirás. Tú dirás. ¿Qué más pasó esa noche entre Sigrun y tú? Nos quedamos despiertos hasta tarde. Le conté historias y él ya me contó secretos. Me puso alcohol en los labios, aunque no puedo emborracharme. Y luego me invitó a verla caer dormida. Y a la mañana siguiente. Navegamos en barca por el lago de los nueve. Fue divino, hermano. Pero si no había nada, ¿no? La brisa era perfecta y hasta se podía oler el deshielo. Dijiste algo inapropiado. Qué bien me conoces, hermano. Estábamos en el lago cuando metí la pata. Ay, mi, 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 mi. Querido amigo. Vale, a ver. Habidades únicas de combatir fuego. Verificaciones de armas. Podríamos aceptar una ayuda por un tiempo, ¿no? Bendición de fuerza esta me gustaría, pero no tengo. Nada. Vámonos. Ah, no sé. Nada, no me llega porque eran 160. Fuck. Vale, mira. Vale, ahí tenemos a otro. Vamos a intentar mentirarnos a este. Antes de que nos ataque nadie. No, ¿pa' qué le das a golpear? Hostia, me ha pegado. Mirad lo que me ha quitado, chaval. Vale. Vale. No tendría que haber tirado eso en ese momento, pero bueno. Ya está hecho, así que... Más que nada porque justo me estaba atacando el otro. Y me he llevado el golpe. Buenísima. Ahí le estamos haciendo daño. A ver, que aquí hay uno que le gusta tirar cosas, en teoría. No. Ah, no, vale, ya está. Ah, vale. Genial. Ok. Perfecto. Vale, perdón, familia. Habréis visto un minicorte. Ya estoy por aquí de... Ya estoy por aquí de nuevo. Vale. Matar enemigos con un ataque de despertar de escarcha. He causado una onda expansiva de hielo y vuelve a despertar de escarcha racha. Te he pulsado para... El hacho aumenta la defensa y la resistencia de aturdimiento. Prefiero esto, tío. Aunque me parece que me habría ido bien el de defensa. Me parece. Vale. Cuéntame, Mimir, ¿qué pasó entre Sigrum y tú en el lago? Pues pasamos remando por donde encontraste el tesoro de su familia. Donde descubrimos que maldijo a su hermano por un amor prohibido. Eso es. Recuerdo sentirme aliviado de que el lugar esté ahora bajo el agua, donde no pudiera verlo. Y en ese momento se volvió hacia mí y me dijo, Mimir, creo que estoy enamorada de ti. Creo que quiero besarte. Y tanto que... O sea, siempre hemos sentido algo el uno por el otro que no hemos podido explorar. Muchas cosas que no hablamos bajo la superficie. Que me lo dijera así, con tanta gracia. Me pilló desprevenido. Mola, tío. Porque están como... Se están conociendo. Bueno, conociendo. Ya se conocen, ¿no? Pero... Ya me entendéis. Voy a mejorármelo porque lo que más ofrecio no me gusta. No, me lo voy a mejorar. Me lo he pensado mejor y creo que voy a esperar. Por si acaso lo que me ofrezcan en el siguiente merezca la pena. Voy a ir a por este. Voy a ir a por los ecos. Para ver cuántos te dan, ¿sabes? Que antes me han matado la de los ecos, así que no se habría... Vale, en esta es donde me mataron, ¿eh? Antes. O sea, en el capítulo anterior. Así que vamos con cuidado. Vale. Hijo de puta. ¡Hijo de puta! No me lo puedo creer, ¿eh? Toma. Toma, 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 toma. Toma, toma. Vale, genial. Fuera. Dos menos. ¿Dónde está el otro? ¡Ven aquí, mandunguilla! 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 No me jodas que ir de estos, tú. Estos bichos son repelentes de cojones. Bueno, para esto es mejor las espadas del cajo. Yo creo. Porque los mantiene alejados. No deja que se te acerquen. Ahí me he cargado a dos. Genial. Vale. Están dandole a este también, de mientras. Ahí está. Ahora lo he hecho bien. Ahí he sido inteligente. Por una vez en la vida he sido inteligente. Vamos a cargar esto para darle a esta obra. Voy a chavar. Genial. ¿Hecho? No, porque la música sigue. Vale, queda otro que lanza. Top. Genial. Ahora sí que sí. Se acabó. Ok, a ver cuántos ecos nos dan. Ya te digo, por curiosidad. 200, lo que he dicho. ¡Pfua! 449. Es que ahora ya te puedes mejorar la runa, saco. Pero a saco. Vamos allá. Sí, Grun y tú. Sigo esperando la parte en la que metiste la pata. En mi defensa, solo le dije la verdad tal y como me vino en ese momento. Le dije que mis sentimientos son más profundos que los salones de Rani que lo han sido desde que la conocí. Pero entonces tuve una revelación. Vi con una claridad fría y repentina que era vanidoso imaginar que yo, tal y como soy ahora, sería suficiente para ella. Y ahí me escuché decir que no podría darme lo que ella necesitaba. Ahora me has cabreado a mí. Adelante, hermano. Me lo merezco. Ahora me has cabreado a mí. Mola ver a este Kratos, tío. Mola ver a este Kratos. Que ayude a sus colegas. Mola. Aconseja. Me consta, me consta. Vale, por aquí ya vi nada. Ok. Ok, ok. Vale, esto imagino que será de salud, ¿no? Recarga, recupera salud o ira. Que ahora mismo no me hace falta porque... Es que si lo llevas a ver no me lo meto en la tablilla, tío. Y me gasto los ecos en otra cosa. Vaya inútil lo que acabo de hacer. Vale. Aquí que esto nos va a ir de lujo para mejorar luego cosas. Así que voy a ir directamente por esta puerta. Ok. Vamos allá. Joder. Joder. Joder, chaval. Esa ni la has visto. Un lol, ¿lo he visto el pavo? No, fuck. Bueno, no, no, no he tirado mal. Olol, 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 olol. Olol, olol. Se nota la mejora, chaval. Mira, 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 mira. ¿Tú has visto la de daño que les ha hecho, tío? No. Si es que me los he cargado solo con... Hostia, Ender Yard. No, tío. Son muy rápidas. Odio a la Ender Yard, eh. Buena. Buenísima. Nos te tengo casi, eh. Fuera No, mierda, iran Toma, cómetelo Bueno, se me acabó Vale, claro, si se me recupera el Bifrost Se me recupera la salud, ¿no? No hace falta No hace falta meterme salud Vale, tenemos la de la calavera Ah, no, vale, vale, vale Cuando es calaveras es el final, vale Vale Es el final de la run Sí, ¿no? No, no me sale nada Pero imagino, o sea, lo interpreto como tal Vale, vamos a prepararnos, eh, familia No podemos morir aquí Le doy al lanzamiento de precisión Al portar el hacha de la guerra de batutidos Protección a la bendición de reutilización Vale Familia, no podemos morir aquí, eh Si no, el vídeo de hoy no ha servido para absolutamente nada Así que vamos allá Concentración, que no sean elfos otra vez Con eso Vamos a ver con un colega Hay que tener cuidado con eso Me parece más fácil esto que los elfos oscuros, eh Porque los elfos oscuros son muy rápidos Son ágiles Y te la lía es muy fácil, tío Aquí Con eso, que me parece Buenísima Buenísima Tienen más inner gear, eh Buenísima Me alejo con este Ojo con este Ojo con este Buena No sé cómo he parado el ataque de este ahí esquivando y todo Ha quedado de película, tú Vale, ya me he recuperado Vamos a utilizar esto Porque el pavo este tiene escudo Y no le quito una mierda Con esto Pues voy a aprovechar para cargarme esto Y quedarme solo con el tonto polla del escudo ¿Dónde estás? Madre que me parí Acabo de gastar la ira para nada Mierda, ahí tendría que haber utilizado el escudo Quizá con las espadas del caos, ¿no? Madre de la tío Madre de la tío Madre de la tío No, ataque de escudo, tío No, ataque de escudo Méteselo Vale, bien Te tengo, chaval Por favor, no me mates Te lo pido, por favor Que no te toque ahora que tienes Bifrost, eh Que ni se te ocurra que te toque ahora Golpe de escudo ¡Golpe de escudo, Rack! ¡Golpe de escudo! No, ahí no era el golpe de escudo Ahora, ahora, dale, dale Golpe de escudo Golpe de puto escudo, tío Vamos, va, por favor, va ¡Vamooos! El Valhalla decidió que me enfrentara a ese enemigo Presiento que tengo que encontrar a más rivales similares Así es como conseguiríamos seguir avanzando Guau, me están sudando las manos Qué flipas, tío Digo, no me lo puedo creer que acabé tirando un episodio a la basura Porque es que si moría ahora Tenía que cortar ya Y... Porque ya se me estaba empezando a hacer tarde Y tenía que cortar ya el vídeo, tío Digo, no me lo puedo creer O sea, de verdad Sí, sí Hostia, qué mal lo he pasado tú Ataque rónico fuerte El dedo de la ruina Un poco un tornado gigante Que hace que los enemigos se tamberan a su paso Pero esto ya da igual, ¿no? Porque me meto este, pero No, si en teoría vamos a ¿No? Al cargarte esto ya puedes meterte a la salida No supongo Vale Si vamos ascendiendo no me jodas Te tengo que dejarlo ya Ah, vale, por ahí, vale, vale Vale, vale Va, ya me la pena Vamos allá A ver con qué visión nos sorprenden en este capítulo, familia Vamos allá Preparados Listos Fuego Estás de coña Estás de coña O sea, literalmente estás de coña Ah, bueno, pero no le quito No le quito poco, eh Ni de coña Ni de coña Esto está reventado Me lo estás vaciando, tío Dame una piedra de saludo ¿Algo? Buena Esa la ha dolido Bueno, así es el Valhalla Hermano, ¿pero esto qué es, tío? Que de repente te pongan con... Madre mía, tú Madre mía, tú Madre mía, tú Para pasarme este DLF Hostias 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 Sí Me la pena Voy a negociar con el Valhalla, pero ya Podemos hablar con Gunner Porque completamos un objetivo No descarto familia Porque me noto muy verde Me noto muy verde Y me noto muy débil No descarto familia Ponerme fuera de cámaras A hacer runs Gunner O intentos, por así decirlo ¿Ninguna experiencia se vive en vano Si se aprende de ella? ¿No crees? Armadura espartana Me he enterado de que te gustan las historias Tengo una para ti En el siguiente capítulo lo veremos Eh... No descarto Mira Vale, me han dado sello de dominio Vale, me han dado... Bueno, sello de dominio y espiritual, vale A ver Qué guapo, ¿no? Ah, pero queda feísimo el escudo ahí, tío Queda tremendamente feo ahí el escudo, tío Ah, pero muy guay, eh Queda todos modos espartano, eh Me voy a meter la fuerza, vamos Hasta... Me la voy a mejorar al máximo, tú Entre la fuerza y la defensa Me la voy a mejorar al máximo, tío Porque... Y la salud también me la tendría que ir mejorando Ya os digo, familia Muy seguramente Muy seguramente Eh... Me ponga... Me ponga a hacer... Runs... Fuera de cámara Para ir pillando divisas y tal Y ir mejorándome De cara... De cara... De cara al siguiente capítulo, vale, familia Porque me sabe mal Tampoco hemos tirado un capítulo O sea, en esto consiste el DLC O sea... No es aquello que digas No, es que no podemos avanzar No El DLC consiste en esto En intento, intento, intento De hecho El propio juego te lo está diciendo Tienes que seguir intentándolo Tienes que seguir peleando Para encontrarte a ti mismo Para encontrar Eh... El guerrero que llevas dentro Bueno, ya me estáis entendiendo, ¿no? Eh... Así que en eso consiste, familia Espero que os hayáis divertido al menos Espero que os haya gustado Y... Y nada, ya os digo No sé A ver si tengo tiempo también Que seas otra Espero tener tiempo Para que no sea otro capítulo Así de transición Porque esto es también un capítulo Quizá lo podemos interpretar Como un capítulo de transición, ¿no? Que hemos visto, pues Que ya sabemos Que al otro lado Eh... Tenemos a Fiske No tenemos una visión Eh... Sabemos que Podemos pillar divisas Para mejorar Para mejorar las cosas Negociando con el Valhalla Etcétera, etcétera, etcétera ¿Vale, familia? Así que tampoco ha sido Un capítulo en vano Y espero que al menos, pues Os hayáis reído Yo al menos me he divertido mucho, ¿eh? Las cosas como son Y lo bueno es que no ha sido un capítulo Que digas No, ha sido muy denso No, no, al menos estás ahí Todo el rato peleando Así que creo que ha sido guay Así que espero que Que hayáis disfrutado Tanto, tanto como yo ¿Vale, familia? Así que... Nada Nos vemos en el siguiente capítulo ¿Vale, familia? Que si sigue la maratón Que no lo sé Pues será mañana O será... No sé cuándo será ¿Vale, familia? Así que... Recordad 8 likes y 6 comentarios Si queréis que mañana mismo Se suba un nuevo vídeo Siempre y cuando siga la maratón Y si no, pues si le queréis dar Por mi propia felicidad Pues yo os lo agradezco ¿Vale? Que se me va la voz ¿Vale, familia? Pues una vez dicho esto Gracias por estar al otro lado de la pantalla Y por invertir Vuestro tiempo en mí Que es lo más valioso Que tiene una persona ¿Vale, familia? Así que no robo Más tiempo Dadle a like si os ha gustado el vídeo Dejad un comentario Suscribíos Dadle a la campanita Para que os lleguen las notificaciones Y compartir el vídeo Con vuestros amigos Si hacéis cualquiera de estas cosas Creedme que estáis ayudando muchísimo al canal Dejo aquí abajo Mis redes sociales Yo soy TheRack52 Nos vemos en el próximo vídeo ¡Un abrazo, familia! ¡Un abrazo, familia!